Saludos y buenas tardes a otro jueves más de tus Ladies Nights, aquí en tu rinconcito de mamá. Saludos, mi nombre es Marilyn Smith y me alegra que estés aquí conectado el día de hoy. Del otro lado de la cámara me saluda mi querido Benjamín Estrada. Saludos, querido. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bendiciones para usted también, mi querido. Pues el día de hoy vamos a hacer algo muy divertido porque este domingo en algunos de nuestros países, ¿verdad? Y principalmente aquí en los Estados Unidos se celebra el Día del Padre. Así que vamos a celebrarlo y vamos a hacerle un desayunito. ¿Qué tal para llevárselo a la cama? Porque él se lo merece. Así que hoy no me toca comer a mí, mi gente. Hoy le toca comer a los papitos de este rinconcito de mamá. ¿Qué le parece, querido Benjamín? Pues esperando a que vaya a estar eso para degustar poquito. Así es, así es. Nos vamos a trasladar a una receta, ¿verdad? Dominicana para poderles hacer un rico mangucito. Aquí es nuestro actor de nuestra marca. Así que vamos a ver si nos sale. Y si no nos sale, recuerda que esto es en vivo porque estamos para servirte y traerte muchas recetas divertidas y sobre todo innovando. Bueno, recordando también que el único objetivo de este rinconcito es llevarte eso mismo. Son recetas fáciles de hacer, muy prácticas, mantener tu producto al día y sobre todo revelarte algunos consentimientos con nuestra oficina de Repropieto Brownies, la que ofrece todos estos regalitos para ti. Y los que estuvieron conectados más temprano y estuvieron respondiendo el refrán de mamá, felicidades. Serán contactados a través de producción para que les llegue su utensilio de cocina. Cuéntame, querido. ¿Tenemos ya conectados por allí? Oye, tenemos a dos personas conectadas. Que bueno, díganos de dónde nos estás mirando, cuál es tu nombre o con quién te encuentras en estos momentos en casa para que envíes tus saludos y podamos interactuar. Mientras tanto, vamos a arrancar aquí esta maquinita para moler un platanito que previamente estuvimos cocinando en un sarténcito de 8 pulgadas en nuestra línea y 9. Y lo estuvimos ablandando. No toman ni 3 minutos y medio, más o menos, aproximadamente, si el agua está bien hirviendo y los plátanos están cortados finitos como se encuentran en esta ocasión. Aquí los pueden ver. Son rodajitas de plátano ya cociditas solamente con agua y sal. Por aquí tenemos mantequilla, querido. Vamos a mostrarles los ingredientes. Tenemos un poquitico de salami, quesito de freír, huevitos y una rica cebollita ya marinada o reposadita con limoncito. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Voy a tomar por aquí mi cucharón y vamos a iniciar. Estamos utilizando en esta ocasión el colador de acerelados, así que espero que lo puedas hacer en casa. Bien, vamos a agregar, vamos a abrir primero nuestra tapa para que empiece a salir inmediatamente todos aquellos platanitos que empiecen a molerse y que empiecen a caer en el aire. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver cómo van cayendo. Sí, ahí está. ¿Ves? Eso es lo que andamos buscando, tener un mangucito rápido y práctico en nuestro lindo extractor. ¿Qué te parece, Benjam? Increíble. Claro que sí. Lo vamos a tener bien molidito, bien rico. Aparte podemos utilizar nuestro machacador sin ningún inconveniente. Sin embargo, es importante que esta textura que nos da nuestro extractor, pues sea obviamente el que andamos buscando. Que sea cremoso y bien, bien machacadito. Ahí lo vemos. Entonces ahora vamos a utilizar nuestro presionador para bajar aquellos platanitos que se van quedando arriba. Nuestra tapa lo echamos por acá. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí lo tiene. Cómo va moliendo todo este rico platanito de una forma bastante práctica y sencilla para que lo puedas hacer en casa. Obviamente estamos utilizando solamente dos unidades de plátano. No estamos utilizando mucho porque vamos a servir solamente una copita de nuestro mangucito y nuestra receta dominicana, ¿verdad que sí? Bueno, en mi país también lo hacemos, pero lo hacemos con guineo verde también, plátano verde. Y muchas veces utilizamos leche de coco para machucar ese rico plátano y se llama mamita. Así que imagínense, pues aquí ya va terminando de salir todo nuestro rico mangucito o mamita o puré de plátanos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver y vamos a sacar lo que va quedando por aquí, ¿verdad? Miren, ahí lo tengo ya. Prácticamente voy a apagar por aquí, voy a cerrar acá. Y esto lo vamos a reposar para servirlo en un rato. Ahora, pues lo que vamos a hacer es a pedirle a producción que siga por aquí y me pase en automático lo que viene siendo mi linda estufa de inducción magnífica con mi sartén de Easy Release de la línea, ¿verdad? Easy Release y el tamaño de 12 pulgadas. Así que mira por aquí, Benja, lo que vamos a hacer en estos momentos. Entonces vamos a encender nuestra estufa y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el sartén de Easy Release de 12 pulgadas, el más amplio, para hacer las tres cosas a la vez. Vamos a freír huevos, salami y queso. Rapidísimo, sin aceite, que es lo más importante. Vamos a precalentar y vamos de inmediato a colocar primero que todo nuestros salamis. Vamos a ver si ya en la estufa de inducción aproximadamente toma entre 3 a 5 segundos calentar. O sea, es bien rápido, por ende no es necesario darle mucho calor a lo que viene siendo tu sartén. Luego bajaremos el fuego con la temperatura y la reduciremos un poco más. Sin embargo, vamos a esperar y vamos a empezar a colocar. Aquí lo tienen. Ya escuchen eso, empieza a freír de una vez. Y no tenemos nada de aceite. En algunas ocasiones le puedes colocar, si deseas, un poquito de spray en aerosol. Pero vamos a ver acá. Entonces vamos a colocar nuestro quesito. Y tres slides de queso. Ahí lo tienen. Y veo como decía mamá, ¿verdad? Con la mano que queda mejor. Ahí lo tienen. Bien. Ahora, pues, en lo que se va enfriendo, vamos a esperar para colocar un huevito al lado de lo que viene siendo nuestro salami y nuestro queso. Cuéntame, ven, ¿a con qué contamos por aquí? Ya dice alguien, hola, ¿les gustaría mandar un saludito? ¿O qué les gustaría decirle a su papá en estas fechas? Sí, más que nada que nos digan de dónde nos están viendo. De qué parte de Brooklyn o de Nuevo York. Así es, porque el que comparte y comparte, venga. Se queda con la mayor parte. Y ya saben dónde encontrarnos. En el 7-4-32 de Jamaica Avenida. En el tren. J. O el Q. 56. 56. Qué bueno. Esto es prácticamente para que lo hagamos ahora en el domingo y le hagamos a papá un rico desayuno para celebrarlo. Aunque si él sea el dominicano, sé que estará por allá como por el 25 de julio, porque creo que es el tercer domingo del mes que viene. Pero igualmente, tomen ideas y vayan haciéndolo, porque él se lo merece, ¿verdad? Vamos a consentirlo, ya que siempre va a ser nuestro patriarca. Hola, Orquídea Moreta. ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde nos estás mirando? Es una de las mías. Estos son mis ojitos verdes y grises. Andrea Lima. Hola, Andrea. Qué bueno que estás por aquí. Qué bueno que estás por aquí. Bueno, yo por acá sigo friendo. Miren, ya va dándose doradito en el color del queso que estamos buscando. Mientras tanto, yo voy a colocar aquí en mi cuasorito de limón. Aquí está. Y vamos a hacer una especie de bolita de mangú. ¿Verdad? Ahí lo tienen. Una especie de bolita de mangú. Para luego servirla en nuestro plato. Ahí lo están. Querido Benja, entonces a esas mujeres, ¿qué me les quiere decir? ¿Qué dicen mis queridas ladies? Que nos digan de dónde nos están mirando. Correcto, correcto. Ya saben que aquí vamos a estar celebrando para papá el día de hoy. Bueno, aquí tengo mi mangú ya servidito dentro de mi plato. Y voy a voltear mi quesito, a ver cómo va más doradito de este lado. Miren chicas, qué práctico es utilizar este sartén y no se pega nada. O sea que les recomiendo que en efecto, pues lo puedan utilizar para hacer sus desayunos con poca grasa. O sea, el salame, por ende, saben que trae su grasita y no es necesario agregar más grasas saturadas para que conservemos la salud y nos cuidemos un poquitico más, ¿verdad? Así que ahí lo pueden ver. Bueno, aquí está mi quesito. Ya vamos ya avanzando. Vamos a ir colocando un poquitico de cebolla, querido Benja. ¿Qué tal por acá? Miren esto. Vamos a colocarle un poquitico de la cebollita a nuestro rico mangucito. Ahí lo ven. Y ahora vamos a colocar, pues obviamente, nuestro quesito, ¿sí? Vamos a ver si este está bonito. Vamos a buscar uno más bonito. Aquí está. Y por aquí también. Ahora nuestros salamis se están dorando. Y los vamos a colocar de este lado. Miren qué belleza. ¿Verdad que sencillo y práctico es hacer un desayuno con un sartén como este? Y obviamente con nuestro, también con nuestro extractor podemos inventar y hacer muchísimas recetas. No solamente helados, no solamente jugos. También podemos tener esos purecitos o mangucitos, como le llaman ustedes. Bueno, yo voy a colocar aquí para poder hacer lo siguiente. Voy a freír mi huevito y vamos a colocarlo en el centro. Les tengo un tip para el huevito, ¿eh? Recuerden que el huevo no necesita mayor calor. Si les gusta su, su yemita suave o blanda, pues les aconsejo que pueden apagar la estufa. Si apagan la estufa, ya con el calor que hemos tenido del huevo, perdón, del queso y el salami, pues ya no vamos a necesitar mayor calor. Así que mi mayor consejo, pues sería ese. Que apaguen la estufa y ya estaría listo para comer. Pero un huevo sin sal, ven, ¿eh? No es huevo, ¿verdad? No, claro que no. Me falta el toque de la sal. Pero a mí también me gusta ponerle el pique, es ven, a la pimientica, me fascina. Entonces ahora lo que voy a hacer es a reducir el fuego y voy a tapar. Miren la bendición, ¿eh? Yo ahorita lo voy a dejar un tiempo allí para que se siga cocinando. Obviamente sigue enocheciendo. Voy a poner a hacer un cafecito para papá y luego le voy a dar el toque final a nuestro platillo. Mientras tanto, Benja, le tengo una noticia. Todas las personas que estuvieron participando en nuestras rifas del rinconcito viajero, hoy va a salir seleccionando. Mientras que producción me consigue el teléfono para poder llamar en vivo y en directo a ese agraciado del día de hoy. Podrá llevarse a una cafetera como esta, querido Benja, ¿verdad? Nuestra cafetera de 10 tazas o nuestro set de bol de 4 tazas. Así que si tú estás dentro de esa rifa y estás por primera vez aquí en el rinconcito, prepárate. Prepárate porque puedes ser tú el ganador de uno de los dos. Bien, entonces nos fuimos a colocar ahora. Miren lo que pasa cuando retiro la olla, ¿eh? O el sartén. Da error. Esta estufa es súper inteligente. Y miren. De una vez activa. Eso es lo que me encanta de nuestra línea de productos. Ahorita voy a poner por aquí mis pesitos, mis salami con el huevito. Mientras tanto, para que ese calorcito lo siga cocinando. Y en un ratito lo servimos en el plato que ya vamos a dar a conocer en un ratito. Mientras voy retirando, querido. Y producción me va trayendo el teléfono para llamar al agraciado el día de hoy. Entonces, Benja, ¿qué dicen las mujeres de este rinconcito? Aquí vamos a ver quién, quién será el ganador. Ay, caramba. Bueno, mientras tanto, yo sé que va a salir bien rápido. Miren, lo vamos a hacer de una vez. De una vez. Cierro mis ojitos. Y escojo uno, uno solamente. Ahí voy, ahí voy. Aquí está, aquí está. ¡Ah, ah! Bueno, dice aquí Francis Guerrero. Si estás conectada. No, me taparé el teléfono. Francis Guerrero. Y por aquí está el tiquecito. Vamos a marcarlo en vivo. Si contesta, se lo gana. Si no, la llamamos a otra persona. Nos fuimos con el teléfono. Uno, dos, cero, tres, cinco, un, nueve. Porque si no la llaman, yo sé, ustedes son envidiosos y le ocupan el teléfono para que no se lo gane. No, no creo. Bueno, aquí vamos a ver si no se escucha. A ver, ¿no suena? ¿Me pica? A ver, hola. 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 ¿Habló con Francis Guerrero? Sí. Buenas tardes, querida. Estás siendo aquí llamada en vivo desde tu rinconcito de mamá. Dime que me estás mirando en estos momentos. No, no. Estás mirando en estos momentos. ¡Oh, my God! Búscanos por el rinconcito de mamá en Facebook y aquí lo vas a poder ver. Dale, dale, que sí puedes. Ahora, te tengo una consulta. Tú estuviste participando por la rifa del rinconcito viajero, ¿cierto? Sí. ¡Qué bueno! Pues tú eres la ganadora para escoger uno de los dos productos. ¿Qué te parece? Tírele fuego artificial, vengan. Falte. ¡Ah, qué bueno! Entonces, felicidades, querida. Quiero decirte que, bueno, producción te va a llamar en un ratito para tomar tus datos y hacer la cita para llevarte el obsequio. Así que felicidades para ti. Espero que sea de provecho, ¿ok? Puedes escoger uno de los dos. ¿Quieres mandarle saludo a alguien? A todos. ¡A eso! ¿Quiénes somos todos? A todos los participantes y a todos los clientes. ¡Eso! ¡Esa es la mía! ¡Qué bueno! Entonces, nos vemos pronto y gracias por participar, mi corazón. Lo dejo aparte y te llamo a ti. Bye-bye. Bueno, quiero decirles a todos los que siguen conectados allí, que por aquí todos van a ser contactados para recibir un obsequio como un utensilio de cocina, algo que sea novedoso para ti por simplemente participar. Así que conéctate con la persona que te dio el ticket, que segurito la tienes en tu número de teléfono y dile, oye, yo no me lo gané, pero dime qué hay para mí y así te llamaremos y te lo llevaremos sin ningún tipo de compromiso. Así que todo lo que hacemos aquí en el rinconcito de mamá es gracias a nuestra compañía R.P. Prieto Brown, ¿sí? Y no tiene nada que ver con Facebook. Recuerda que para participar tienes que vivir en la ciudad de Nueva York, ser mayor de 18 años y sobre todo ser rincon... Seguido. ¡Eso! Bueno, en lo que sube el café, ¿verdad? Yo voy a servir mis huevitos que quiero mostrarles que hace ratito apagamos la estufa. Mire por acá qué buena. ¿Cómo ves esos huevitos? Lindos, ¿verdad? Y oiga. ¡Ah! Está subiendo ese cafecito. Miren esta belleza, mi gente. ¡Qué lindo! ¿Se lo merece o no se lo merece papá? Yo quisiera escuchar a esas ladies. A ver si es cierto que se lo merecen papá. Porque por aquí yo estoy segura que sí. Entonces voy a colocar aquí, mija, a ver si puedo con tanto tereque. Déjame la sal. Bueno, ya está bien. Y vamos entonces a servir en un ratito el cafecito. Miren, 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 venjá. Vamos a destapar la Ereca, miren para allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué belleza! En menos de 10 minutos todo está listo. Dígame la hora, querido Benja, dígame la hora. Son las 7 con 16. ¡Ay, excelente! Entre los que, bueno, obviamente calentábamos, recalentábamos y subíamos. Aquí ahorita con un juguito de naranja, un poquito de crema y obviamente un cafecito recién hecho. ¡Miren qué lindo, eh! ¡Ay, a mí me encanta! Le voy a llevar a papá, pues obviamente su desayunito a la cama. Vamos a ponerle nada más una azuquita, porque la azuquita no hace muy buena nada. Y un chin de crema, porque sé que al mío le gusta con crema. O sea, tiene el tuyo, no, pues no le eches. Ahí está, mi gente. Bueno, qué lindo el desayunito de mandú con cebollita, con quesito, con salami y sobre todo con... ¡Amor! Así es, mi querido Benja. Bueno, dime a ver, ¿quién lo prueba? Yo no. Yo hoy paso porque no soy papá. Yo soy mamá. Bueno, entonces aquí viene nuestro querido Prieto Brown a probar el desayuno. ¡Ay, papá! Miren, y ahora sí a consentirlo de verdad, eh. Vamos a probar un pedacito de quesito. Ahí está. Querido Prieto Brown, dice... A ver, a ver. No fui yo. ¡Ajá! ¡El goloso! ¡El goloso! Bueno, mi gente, se fueron entonces. Nos vemos la próxima y gracias por participar. Esto fue otro rinconcito de mamá. Gracias, nos vemos.